Vamos a traer. El capitán me mola mucho el personaje, tío. Me parece un personaje súper útil, pero como soy tan... tan imprevisible, tan agresivo en muchos aspectos, me jode morir contando autoridad luego, ¿sabes? Aquí tenía todo cuando me metía a pulsar el punto, ¿sabes? He gastado la cone para entrar por la ventana rápido y... De hecho, no he tirado ni las pens, ni los fuegos, ni los boom hasta el final. Y por eso no es un personaje que me guste del todo porque siento demasiada responsabilidad con él, ¿sabes? Venga, chavales. ¿Qué pasa aquí? Me ha asustado. Uy, va. Ese muta ahí. Se ha desmayado. Se ha desmayado. Madre mía, como tengo la mano, tú. Toma, galleta. Otro se ha desmayado. Ese también. Ah, dormir. Sí, sí, sí. Eso es el cambio climático, oye, hojita, eso. Claro, boludo. Ya era la vaquilla, ¿no? O sea, galleta se adquiría así hace rato. Em... Abrí la paella, Ryan. Te veo en el apartado. ¿Quieres ir? Vale. Escapó el error, Ryan, eh. Eh, eh... Está el mute, ahí abajo. Ah. Vale. ¿Estás con la brecha, verdad? ¿Podéis abrir la brecha? Sí, sí, un zoom, ¿no? Vale. Este debería, sí, puedo abrirla. Como me gusta el arma este, tío, la decapitada de Brava. Está muy guapo, me gusta de todo, güey. Me siento potente, eh. Me siento bien macho cuando lo disparo. Uh, tiene un Capcan. Tiene un Capcancito. ¿Ahora tiempo? Nada. Te... Te ha muy segundado. Ay, es de Giri, tío. Ay, espera, es verdad. Hemos cambiado a Flor por un Giri. Eh, Ryan, Ryan, detrás tuya, la esquinita, ¿vale? Eh... No sé si llegas hasta ahí. No sé si llegas hasta ahí. Puerta, está en la puerta, Ryan. Dale, lo he hecho, lo he hecho de ahí. De rojo. Dale. Giri, giri. ¿Eh? Eh, lo tengo a mi izquierda, a mi derecha, digo. Se han movido, tío. Lo escuché. Está en uno de mitad, eh. Cargado. Si tiras humo, voy a plantar, eh. Vale. Vale. Miau. Mala zona también, digo, que planté, pero bueno. No, está bien, está bien. Defendible, muy defendible. Me lo cubre, está ahí. Uh, qué buena. ¿Qué? No. Me equivoqué botón, quise cuchillarlo. Me equivoqué botón. Me equivoqué botón. Buen hecho. Buen hecho. Grande ese sniper ahí. Sí. Lo quise cuchillar y le tiré un humo en la cara. Pa' que vuelva, pa' que aprenda. Pa' que aprenda, hombre. Me parezco. Sí, sí, sí. Vale, buen ataque, buen ataque. ¿Han sido las tres con el frecuitledo, Ari? ¿Las tres kills? Sí. Exactamente. Ah, sí, me gusta. Muy bien, ahí. Como vi a las Kali, que se quitan el sniper y van con la mierda esa. No, yo antes no pegaba un tiro con Kali, entonces ya siempre me acostumbré a usar el hyper. Siempre, no importa, viste. Nomás saco la secundaria cuando estoy disparando y viste que tiene que tirar el cerrojo, viste. Sí, sí, sí. Entonces tarda eso. Ahí nomás saco la secundaria cuando sé que lo tengo pegado. Si no, no. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se movió el Kaskan de ahí, no? Estaba en la esquina esa. Se movió como un perro, tío. ¡Alturrón! Vale, a ver si este tío hace exactamente lo mismo. Se va a sumar aquí. A ver, te digo, Ari. ¿Qué es eso? O yo no. Está cerrada la puerta por ahora, Ari. Bueno, no va a parar esa. No. Vale. Vamos a coordinar, ¿vale, gente? Hay alguien ahí, ¿y tú? Espera al acero, a ver si el chufo. Guarda con eso, ¿qué onda? No, no voy a poder. Es una ventana esa. Vale, ¿tenemos para abrir? Sí, perfecto. Uy, amigo. Lo tenía en la mira a uno. Escudo el trato. Ya vale, rampa y te cura las caderas. Vale. Vale, detengo. Chufo, calador. Sí, primero, que tengo yo desde aquí en la altura. Ok. ¿Dónde está esa tono, Rafael? Sí, primero, ¿vale? Te tengo yo desde aquí en la altura. Ok. ¿Dónde está esa tono, Rafael? Mierda Como eso gente Como? Oh estaba abierto Le da a jugar mal Estaba en mi lugar la taron No lo se No, no lo tengo ni idea Ostia Ostia no veo nada No veo nada Si Si Y el otro estaba en puente Si, si en puente Si, esta en puente Puedes plantar creo Si, se mete detrás de la caja Sigue allí Te avisamos, te avisamos Digo hay una camara Dale, puedes, puedes Va a rotar Esta en impresora abajo Puente, detrás de la caja Sigue allí verdad Si, esta ahí Paso, esta armando puente Atrás del muro reforzado En el humo Se va para el server Bueno Mejoría esta camara, esta aquí Me he tenido que quitar de medio preso Bien, bien, bien Fede, justo dejo de cubrir allí Va expulseando y de repente entra el Fede Y nos mata con la oscaldad Vale, eh, vileros, vileros, vileros Vamos a traer, capitán me mola mucho el personaje Me parece un personaje súper útil Pero como soy tan Tan imprevisible Tan agresivo en muchos aspectos Me jode morir contando autoridad luego ¿Sabes? Opino lo mismo, sí Me gusta, pero siempre me olvido de usar la ballesta ¿Viste? Sí, sí Aquí tenía todo cuando me metía a pulsar el punto ¿Sabes? He gastado la cone para entrar por la ventana rápido De hecho, no he tirado ni las pens, ni los fuegos, ni los boom hasta el final Pero eso no es un personaje que me guste del todo Porque siento demasiadas responsabilidades con él ¿Sabes? Tienes que hacer muchas cosas Piénsalo en mí Pero luego eso, es un personaje súper completo Que te vale para todo Tiene hasta Todo, todo Tiene cargas pesadas creo Tiene cargas pesadas, las pens Y creo que Claymore también Es una locura, ¿no? Al principio es así Ahí te das cuenta lo poco que lo usan Que Ubisoft no le hace nada nunca Tiene de todo Sí, tiene de todo Creo que están abajo, ¿no? Sí, tiene pinta Cuánta gente, ¿no? Vale, pues... ¿Por dónde queréis atacar? Si quiero tomar más Ganamos arriba Ese ojo te digo así Por fin ahora me cargó el personaje ¿En serio? Joder Vamos para arriba Me droneas, te droneo rápido Voy Te droneas si quieres Tienes uno de frente tú Está ahí desde acá Madre mía por la cara Joder Aquí estaba arriba Perfecto Voy droneo, droneo Vale Hacia amarillas no hay nadie No hay nadie No hay nadie Cuidado Valkyria Guarda costas nada Puedes romper la trampilla Está sin reforzar, ¿vale? Ojito C4, ¿eh? Tienes un lesión justo delante ¿C4? Ok Vale Voy a trajear a la Valkyria Tiene que estar abajo Uno en baño, vale, en duchas Está en la cadera Está en la cadera Está en el túnel de baños Está en el túnel Está en cerrado ahí En el túnel de baños Uy Qué cabrón, tú Uy Sorry Qué hostia la amiga a este pobre No hay barrio Ahí sale, ¿eh? Rook está Pasillo rayo Cuidado Rook, ¿dónde has dicho que está? Perdón Pasillo de rayo Afuera de rayo Más bien Ah, rayo, vale Vale A ver que ya muerta Queda uno de los enemigos Uy Joder, que los tiros A los aliados, tío Qué barbaridad, perdón Amarilla 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 Vale, bueno Buenísimo Ode, aquí le dao al Fuce Perdón, Rayden, tío Jajaja Si no había nadie ahí Si, si, si He hecho una cosa Llevaste un ruso Cuidado Jajaja Bien, vale Vamos a raptar Vale ¿Cuánto bandit? Es que llevo todo el rato haciendo bandit y nadie viene a hacer nada, tío No, pero acá es normal, ¿no? Venga, vamos a hacerlo Adelante Estamos trampas O sea, llevo unas tres partientes Estaba haciendo bandit trick En la de... Guarida sí que lo he hecho Pero nada, una ronda O sea, nadie menos Yo cuando se ponen ahí tontensitos Tirándome pens Tirándome cosas y tal Está guay, tío Si no... Lo malo es eso Con personas tan, tan, tan bueno Que tienes como mucha responsabilidad al final, ¿sabes? Bueno, vamos a probar ya por fin la skin de... De romano De legendaria esta del... Me choca un poco, ¿eh? Que sea como todo así rojo y tal Y de repente los guantes sean como fucsia, rosa, redete No sé, raro, no pega mucho No, no me imagino yo a un romano vestido de rosa, ¿verdad? Podéis poner algo en puente Alambi jugando Vale, perfecto Esto se cierra, Alambi Esto de aquí atrás O se deja abrir Sin más Yo lo dejo abierto en un momento Vale Incluso esa otra línea No, no Era para saberlo No, no, no Ok Bueno, muy atrás Ya está para romperlo El motés Ya tengo miedo Pasar algo de best Más conmigo en puerta de brecha, ¿vale? Ahí te puse el Fenroy y me lo... Vale, perfecto Puerta... No mal Glacito Está loco disparando, ¿eh? ¿Quién viene? Buah, mira la mesa Bué 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 Le van a ir por escalera de impresora, seguro, eh Ojo Aquí no viene ni el mierdas aquí Eh... Impresora uno, eh Ok Se le ve la calcita ahí Y enrape el de ventana otro Está avanzando puente Glace Es que le has cuidado el humo, eh Atrás de la caja está Y enrape el de ventana otro Izquierda Eso pensé, glace Sí, efectivamente, glace Glace Me asustaste ¿Te pasaste medio? Supongo, conmigo Sí, ha salido, salido He tirado Ohhohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Avanza Está en puente Último puente Está en el juego Muy buena bien chavales, bien, bien toma galleta toma un duro humano si, si, si bonito, bonito, muy bien hombre gafas invisibles, perfecto pues se ve la gafa no me tiene gran motivo como que aún sigues por aquí no te preocupes, lo entiendo quieres seguir viendo más vídeos míos, lo entiendo no te preocupes, mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal, y por el otro lado no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal, si, 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 como te lo digo venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh pero dale que te veo te veo